¿Sabías que los teléfonos de Xiaomi, así como los teléfonos de Redmi Note, ahora tienen una función que solamente tenían los teléfonos de Poco? Pues si quieres saber cómo tenerla y cómo activarla, no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y lo que vamos a hacer ahora es probar alguna de las características que tienen los teléfonos de Poco en nuestros teléfonos de Xiaomi y la serie Redmi Note. Y lo vamos a probar en varios teléfonos como tú lo has visto, para que luego no me estés diciendo, Fersabala en el mío no funciona, lo instalé por las puras. Pues primero lo probamos y luego lo instalas. ¿Y a qué función me refiero chicos? Y es que los teléfonos de Poco cuando tú quieres hacer una búsqueda de tus aplicaciones, en la parte inferior te permite buscar por colores. Por ejemplo, todos los rojos, todos los amarillos, verdes, azules, grises, etc. Incluso también puedes buscarlo por nombre en esta parte. Sin embargo, los teléfonos de Xiaomi no tienen esta opción. Como te voy a mostrar por aquí, cuando tú deslizas el cajón de aplicaciones, solo me permite buscar la aplicación. Sin embargo, no me permite buscar por colores. ¿Y de qué manera lo puedo buscar por colores? Pues es bastante sencillo. Solamente tienes que hacer un pellizco en la pantalla, como tú puedes ver, sígueme. Luego vamos a la esquina inferior derecha. Luego vamos a la opción donde dice más. Y luego vamos a la opción donde dice pantalla de inicio. Y listo. Una vez que estás aquí, si deslizas hacia abajo, la penúltima opción dice agrupar iconos por color. Y si le activamos esta opción y luego salimos. Y cuando vamos a esta parte, te das cuenta, ahora ya tenemos esta función en los teléfonos de Xiaomi. Si te das cuenta, no es un teléfono de Poco. Es de la serie Xiaomi y ahora ya tiene la función de los teléfonos de Poco. Este sí es mi Poco X3 NFC. Pero cuando deslizamos, ya tenemos la misma función sin ningún problema. Así que Poco ya no eres exclusivo, sino que ahora más teléfonos lo pueden tener. Fersabala, a mí no me aparece esa opción. He ido a esas opciones, pellizco la pantalla, esquina, más, pantalla de inicio abajo. Y no me aparece la opción de agrupar iconos por color. Y quizás estás de esta manera. Cuando tú vas, pellizco, esquina, opción más, cajón de aplicaciones. Y no tienes la opción que dice agrupar iconos por color. ¿Te das cuenta? Aquí tampoco lo tengo. Pues si no te aparece aún esta opción, lo único que tienes que hacer es ir al link que te voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Y vas a tener que actualizar tu launcher de sistema. Solamente vas a ir al link y te va a aparecer algo como esto. Así, launcher Fersabala. Y lo que vas a tener que hacer es solamente tap. Y por aquí te va a aparecer quizás algún anuncio que el archivo puede ser dañino. No te preocupes, descargalo. Que descargándolo no vas a perder absolutamente nada. Y luego cuando lo instalas, recuerda que los equipos de Xiaomi tienen convenio con Avas. Así que va a ser escaneado por el antivirus Avas. No te preocupes. Yo lo tengo instalado en mi teléfono personal, como lo puedes ver. Aquí está. Está funcionando. Y ahora vamos a hacer la prueba en el Redmi Note 12 Pro Plus versión 5G. Vamos a instalarlo. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí también en mi Xiaomi 12T Pro vamos a hacer la prueba. Aquí lo vamos a instalar. Así que vamos a ver. Ya está descargando. Y no solo en estos dos, sino también vamos a tomar el Redmi Note 11 Pro versión 4G. Y vamos a ver si es que funciona aquí. Así que vamos al link que les he dejado aquí en la descripción. Y solamente lo dan en descargar. Probando en todos los teléfonos. Así que si valoras este esfuerzo y los links directos, déjame un comentario. Y listo. Estamos instalando en estos dos dispositivos. Y acá también vamos a reanudar la descarga. Muy bien. Le voy a dar tap en abrir. Por estos lugares. Salgo de por aquí. Y vamos a ver si es que sí me aparece esta opción. Primero voy por aquí en el Xiaomi 12T Pro. Pellizco en la pantalla. Esquina inferior. Vamos a la opción donde dice más. Pantalla de inicio. Y cuando deslizo hacia abajo ya me aparece la opción de agrupar iconos por color. Como tú puedes ver. Salgo. Deslizo. Y ya tengo también esta opción en el Xiaomi 12T Pro. Entonces aquí funcionando. Xiaomi 13 Lite funcionando. Y mientras termina de descargar en el Redmi Note 12 Pro Plus versión. 5G. Vamos a probarlo entonces en el Redmi Note 11 Pro. Si funciona en el Redmi Note 11 Pro probablemente también funcione en el Redmi Note 10, 9. Es más. Y si funciona en este teléfono también está funcionando en el Redmi Note 12 Pro Plus versión 5G. Así que hago el pellizco. A cruzar los dedos chicos. Vamos a la opción donde dice más. Y aquí es donde viene lo bueno. Pantalla de inicio. Deslizo. Y si me aparece agrupar iconos por color. Así que lo activo. Salgo. Y ahora solamente me queda hacer el swipe up. Y ya me aparece en esta parte los colores. Como tú puedes ver ya tengo activo esta nueva función que solo aparecía en los teléfonos de Poco. Ahora también en los teléfonos de Xiaomi. Como en este caso. Y en la serie Redmi. Como en este caso. Redmi Note 11 Pro versión 5G. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí de abajo. Activa la campanita para que YouTube te avise la próxima vez que el video ya esté listo. Y si te gustó este video y los links directos. Déjame un comentario. Y nos vemos la próxima. Recuerda. Yo soy Fersa Bala. Chao, chao.